Este sábado el compositor Rosendo Romero Natural de Villanueva llega a Barranca Bermeja para su conferencia sobre la composición vallenata en acto académico apoyado por el Ministerio de Cultura y convocado por la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio que preside Gregorio Ortiz Epalza. Ya tenemos todo listo, el maestro está saliendo tipo 4 de la tarde de Valledupar y mañana, por favor de Dios, 8 y media de la mañana estaremos dando inicio a este conversatorio sobre las composiciones vallenata, un tema muy importante que va a estar a cargo de un gran investigador, folclorólogo y compositor como es el maestro Rosendo Romero, el poeta de Villanueva como lo conocemos. Esta actividad la vamos a desarrollar en el aula máxima de la Universidad Cooperativa de Colombia. Romero, miembro de una dinastía de las más apreciadas en el mundo de la música vallenata es el autor de canciones como Cadenas, Noche sin Lucero, Mi Poema, entre otros y es conocido como el poeta de Villanueva. Este es un esfuerzo que nosotros hacemos con el fondo de retribuirle culturalmente a todos los sectores interesados en la música y es un espacio muy importante donde hoy estoy seguro que van a estar presentes además de los sectores que dije, estudiantes que necesitan conocer de primera mano qué ha pasado con las composiciones vallenata y cuál es la estructura de una canción vallenata. Entonces es un aporte que nosotros hacemos una vez más al desarrollo cultural de la ciudad. Este acto académico se cumplirá en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia a partir de las 8 y 30 de la mañana y la entrada es libre.